Hola papi, ¿cómo estás? Y a todos, ma, pues ya que ustedes van a ver el video. Mira, esa es el... Es como... Realmente es un storage, por así decirlo. Pero esa es la última moda que están convirtiendo en casas, en pequeñas casas, casas pequeñitas. Entonces, mira ahí a los pastores. Entonces, ellos muy amablemente le prestaron... Pues realmente pusieron una tarjeta de crédito y tienen que irla pagando. Y Camilo luego va a tomar esa responsabilidad, pues como de ir pagando de a poco para comprarlo. Ya el problema va a ser luego, no sé cómo va a ser para... Por dentro, porque eso es coco, es un hueco. Ahorita le mando fotos y todo. Y ya irla construyendo por dentro. Pero vea, Gloria, el Eterno ya llegó, está acá. Y ya le están subiendo el techo porque había llegado, pero como una... Como un container, así rectangular. Y hoy le están subiendo el techo. Y ya el techo es como una especie de segundo piso. Queda como más pequeño, pero uno sí puede caminar en el centro. Ahorita les muestro. Y la curiosidad la va a matar a la pastora. Vea, ya quiere entrar ahí. Pero sí, estamos muy felices. Estamos demasiado contentos porque ahí va comenzando como todo el plan. Y me parece demasiado curioso. Hoy me di cuenta, pues caí en cuenta de que Camilo y yo cuando comenzamos a hablar, empezamos a hablar de Tiny Home y Tiny Home y Tiny Home. Y verla hoy, es decir, wow, todo lo que nosotros dijimos, hablamos, es como hecho realidad. Gracias a Dios. Bueno, pa, muchas gracias a mi mamá. Espero que estén bien, que Dios los bendiga. Saluden a Camilo. Bendiciones, Shalom, el Eterno les bendiga. Aquí estamos muy felices, muy, muy felices de ya ver este sueño comenzar en realidad. Y ahí Cristal les va a enviar fotos de cómo se ve por adentro y cómo lo queremos convertir por adentro ya nosotros mismos el poder modificarlo.